Aguadilla, IWZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lades. La Iglesia Ciudad de Rey en Lades. Que venga a edificar su vida en la mañana de hoy. Saben, esta semana estuve reflexionando sobre unos acontecimientos que estaban sucediendo. Porque he tenido la oportunidad esta semana de visitar varios centros comerciales por un tiempo que he tenido libre durante la tarde. Y me he fijado en unas cosas que llegó el momento dado donde el Señor habló a mi corazón. Me sorprende mucho el sistema de mercadeo, ¿verdad que sí? Donde hoy nosotros salimos y verdaderamente crean necesidades en artículos y en cosas donde verdaderamente no lo hay. Y hay veces que tenemos que regresar para atrás y pensar y definir qué es una necesidad y qué no lo es. Y esto nos pasa mucho cuando vamos precisamente a los centros comerciales. Pero en estas últimas semanas he notado que es algo como muy incisivo. Se han encargado, ¿verdad, en los establecimientos de recordarnos que se avecinan fechas donde todo el mundo es necesario regalar, donde todo el mundo quiere obtener algo, donde verdaderamente las cosas parecen una necesidad. Pero cuando tú llegas y analizas y llegas a tu casa con ese artículo, tú dices, espérate, ¿verdaderamente yo necesitaba esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué yo compré esto? Y hoy yo les quería hablar sobre, precisamente, quizás atarlo un poco a esa experiencia que tuve durante esta semana, pero el verdadero regalo. Hay un verdadero regalo que no tiene etiqueta, que no tiene precio. Y es algo que se nos da por gracia. Y estos regalos solamente vienen de nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Y si usted me permite, en esta mañana, quiero dialogar con usted sobre esto que el Señor ha depositado en mi corazón. Hoy me acerco a ustedes, ¿verdad? Hablándoles sobre ese verdadero regalo. Y quiero hablarles de la promesa del Espíritu Santo, que está en Juan 14, 15 al 31. Esto es una lectura bíblica que está presente y de ahí es donde voy a estar enumerando unos puntos importantes. Unos puntos para destacar es que en esta escritura, ¿verdad? Vemos cómo el amor y la obediencia, la promesa del Espíritu Santo, la presencia de Jesús, cómo ésta nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cómo estos verdaderos regalos están disponibles para nosotros y están a nuestro alcance día a día y muchas veces los pasamos por alto. Vuelvo y repito, esto está en Juan 14, 15 al 31. Así que vamos a estar hablando sobre el amor y la obediencia. La palabra nos enseña que si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. En ese mismo amor de Jesús es lo que nos sostiene. Jesús dejó precisamente estos mandamientos para que nosotros los podamos seguir. Son aquellas instrucciones que nos da para la vida, para que nos vaya bien. Nos enseña precisamente eso, que si seguimos estos mandamientos, nos va a ir bien. Vamos a andar en bendición. Y el amor de Dios no se debe menospreciar y tampoco tomar en poco. Él nos amó primero. Y porque ese amor fue primero, es precisamente por eso que nos pide a cada uno de nosotros que seamos obedientes. Y debemos esforzarnos por que esa obediencia se vea en nuestra vida y no abusar de esa gracia que nos regala el Padre. El amor y la obediencia van de la mano. Cuando amamos, queremos ser obedientes, queremos crecer en el Señor Jesucristo. Y cuando amamos sobre todas las cosas, no queremos herir. Cuando amamos, queremos caminar de la mano de esa persona para siempre. Y así mismo con nosotros. Él nos ama tanto que nos quiere tener cerca. Que quiere que tengamos esa necesidad de estar con Él todos los días de nuestra vida. El amor a Jesús de nuestra parte también debe de ser de esa forma. Debemos de crear un amor sin condiciones hacia el Padre. Y sobre todo para siempre. Que en mi vida yo desee caminar con Jesús. Que en mi vida yo anhele obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y esto es algo que solamente lo da el Padre. Esto es algo que solamente nos hace crecer cuando nosotros tenemos este conocimiento de ese amor verdadero de Jesús. Él nos ama y por lo tanto, como Él me amó primero, yo quiero ser obediente. Y esa obediencia es algo que no es algo obligado. Es algo que nace de nuestro ser. Precisamente porque reconocemos ese amor tan grande del Padre. Quizás no podemos recordar de dónde el Señor nos sacó. Hasta dónde el Señor nos ha sostenido. Cómo su mano nos ha guardado. Y deseamos de lo profundo de nuestro corazón ser obedientes a Él. Y querer que esa obediencia sea notable. Querer hacer esa diferencia. Así que ese regalo de amor es algo muy preciado. Que debemos de todos querer poseer en nuestra vida. Y sobre todo esa obediencia. Otro regalo súper importante en nuestra vida que el Señor nos ha dejado es el regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Ese Espíritu Santo dice la palabra que es el que nos guía, es el que nos consuela. Y sobre todo nos guarda, nos guarda de caer en tentaciones. Miren, algo que nos tienta es algo que nos gusta. ¿Ok? Porque no necesariamente a mí me puede tentar algo que a usted en su casa, para usted sea una tentación. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Y ese Espíritu Santo es el que viene a nuestra vida para traernos discernimiento, para tomar decisiones que sean sabias, que sean edificantes para cada uno de nosotros. Sin el Espíritu Santo, hermano que me escucha en su casa, nosotros estamos perdidos. Es ese Espíritu Santo que nos ayuda a ser fieles, que nos ayuda a caminar con Él. Y dice la palabra que el Espíritu Santo habita en el que acepta a Jesús en su vida. Y qué hermoso es cuando nosotros podemos decir que aceptamos a Jesús en nuestra vida. Porque cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, todas estas cosas no son añadidas. Ese Espíritu Santo es un regalo hermoso que viene a morar en nosotros para ayudarnos en nuestro día y en nuestro caminar diario. El que guarda los mandamientos del Padre, ese es el que ama a Dios con todo su corazón. O sea, yo amo al Señor con todo mi corazón. Por lo tanto, yo quiero guardar sus mandamientos. No es algo que en lo cual me sienta obligada, es algo que anhelo hacer. Y esta es la diferencia cuando tenemos al Padre Celestial en nuestras vidas. Y cuando ese Espíritu Santo está morando en nosotros, porque es el que nos guía. No es tan solo decir, ay, quiero el Espíritu Santo en mi vida. No es tan solo decir, quiero vivir con Cristo. Esto es dejar que ese Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y traiga los cambios necesarios para tener una vida plena y agradable delante del Padre. Porque, ¿saben? Los cambios muchas veces no los hacemos nosotros mismos. Y esto es lo hermoso cuando estamos bajo la presencia del Señor. Los cambios los traen. Y los cambios entonces no nos van a costar. No nos vamos a sentir mal porque tenemos que traer cambios a nuestras vidas. Porque esos cambios surgen precisamente porque ese Espíritu Santo es el que está guiándonos, es el que está redargullendo nuestros corazones y es el que está caminando con nosotros. Por lo tanto, esos cambios que son necesarios en nuestras vidas muchas veces van a surgir paulatinamente y van a surgir de una forma donde nos llenen. Donde sea tan y tan amoroso que verdaderamente no nos va a costar rendir nuestras vidas a Cristo. Así que ese regalo del Espíritu Santo es un regalo hermoso que solamente nuestro Padre Celestial nos puede dar. Hoy también quiero hablarles sobre el regalo de la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios nos acompaña siempre. O sea, no es algo que viene y va. La presencia de Dios es un regalo que nos da para que more en nosotros y esté con nosotros en cada momento. Dice la palabra, El que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. El regalo más hermoso es la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios nunca nos deja solos. En los momentos difíciles, Dios estará allí, llevándonos de la mano para darnos la sabiduría necesaria para vencer. Dios está en cada una de nuestras situaciones. Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos alegres, cuando hay una enfermedad, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos. Pero la presencia de Dios sigue estando allí. En la vida hay situaciones en las cuales nosotros como seres humanos no estamos exentos. O sea, cosas nos van a pasar. En la vida hay un caminar donde en todos nuestros caminos nos vamos a encontrar situaciones que no nos gusten. Pero con el regalo de la presencia de Dios, estamos seguros de poder caminar. Estamos seguros que vamos a poder obtener esa victoria. Y estamos seguros en que esas decisiones que vamos a tomar van a ser las correctas. Y van a ser las que necesitamos tomar para el tiempo en que estamos viviendo. Y es que, hermanos, estamos viviendo un tiempo crucial en nuestras vidas. No es un tiempo cualquiera. Dice la palabra que los tiempos se acercan. Por lo tanto, así como cuando vamos a esos centros comerciales y es muy difícil, miren, es muy fácil desenfocarnos. Sabes, tú ves algo en la vitrina que a ti te gusta, tú lo vas a querer, aunque tú lo necesites o no. ¿Por qué? Porque para eso está ahí, está creándote esa necesidad. Pues mire, y nos desenfocamos. En la vida también eso nos pasa. Muchas veces desenfocamos. Nos desenfocamos y tomamos quizás otros caminos que en vez de acercarnos al Padre, quizás como que nos desviamos un poquito y nos alejamos. Pero lo hermoso de la presencia del Señor es que está exactamente ahí, esperándote con las manos abiertas para que vuelvas nuevamente a ese camino. No podemos perder de perspectiva que Dios nos acompaña siempre y que debemos de colocar todo nuestro esfuerzo en sanar nuestros corazones, en perdonar y en hacer las cosas bien. Y hay que hablar del perdón, porque tristemente esto es lo que más nos cuesta. Qué difícil es perdonar al que nos hiere. Porque como seres humanos hay un orgullo en nuestro ser, pero la presencia de Dios es tan y tan hermosa que cuando llegamos a este punto en la vida, reconocemos que cuando perdonamos verdaderamente, el perdón nos está liberando a nosotros, a nosotros mismos. Porque cuando yo perdono, yo puedo vivir plenamente feliz sabiendo de que en mi corazón no hay rencor, de que en mi corazón eso ya no me molesta. Y puedo día a día seguir mi caminar sin temor y sin dolor, vieron, y ese perdón es tan y tan necesario. Y muchas veces no queremos hablar de él, porque a nadie le gusta hablar de lo que le duele. Pero qué hermoso es poder perdonar y poder sanar nuestro corazón. Porque cuando esto ocurre, verdaderamente nosotros somos libres. Y es para nosotros, es para mi ser, para yo sentirme bien, para yo estar en paz con mi Padre Celestial. Porque ¿saben algo? Nosotros no somos perfectos. Y si Dios nos perdona nuestras imperfecciones día tras día, minuto tras minuto, ¿cómo yo no he de perdonar a mi hermano? Así que ese regalo es fundamental en nuestras vidas. El regalo de la presencia de Dios, porque nos trae discernimiento de que es exactamente lo que nuestra vida espiritual necesita. Si necesito sanar, si necesito perdonar, si necesito simple y sencillamente dejarlo todo atrás y regresar a su presencia, este es el momento de hacerlo. Y hay un regalo que viene con todo esto, que es un regalo hermoso, que es el regalo de la paz. Dice la palabra, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo estoy como la del mundo. No. No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. Voy a repetir eso. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Jesús nos brinda sobrepasa todo entendimiento humano. Es inexplicable describir cómo Jesús nos da la seguridad necesaria para saber que pase lo que pase en este mundo, con Él estamos seguros. Yo puedo estar pasando necesidades, yo puedo estar feliz, pero yo sé que conmigo está el Red de Reyes y el Señor de señores. Y eso me trae paz. En Jesucristo no hay pérdidas, sino ganancias. Podemos descansar en Él y saber que todo está bajo control. Dios no pone en vergüenza a sus hijos, sino que los honra como a sus hijos le honran a Él. Miren qué hermoso es esto. Cuando nosotros sacamos de nuestro tiempo en nuestro día para honrar al Señor, hay una promesa de parte del Señor que Él nos va a honrar a nosotros. Dice la palabra que cuando tú honras al Señor en secreto, Él te honrará en público. Por lo tanto, ese tiempo a solas con el Señor es necesario. Es necesario para poder crear el discernimiento y poder escuchar lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. La paz es duradera. La paz del Señor es para siempre. Y no depende de las circunstancias, porque sale directamente del corazón del Padre. Es por eso que esa paz es tan hermosa y es inexplicable. No sale del humano. Sale del mismo corazón de Dios. Y es un regalo por gracia. Es un regalo que el Señor nos da. El regalo de la paz. De saber que estamos seguros en Él y que podemos descansar en su presencia. Ahora les quiero hablar del regalo más importante de todos. ¿Qué es el regalo de la salvación? Un regalo pleno. Y dicen Hechos 4.16, 4.12. De hecho, en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. O sea, solo en Jesucristo hay salvación. No hay otro fuera de Él. Necesitamos tener a Jesús en nuestros corazones. Necesitamos que Él more en nuestra vida. Hay una urgencia para que la palabra de Dios entre en nuestros corazones y que nuestra vida pueda reconocer que necesitamos a Jesucristo. Que sin Él no somos nada. Que sin Él estamos perdidos. Que la vida sin Jesús no me va bien. Que estoy triste. Que estoy desconsolado. Que la vida sin Jesús no es vida. Y saben que tú eres importante para Jesús. Tú fuiste creado con propósito. Cada uno de nosotros tenemos una historia en Jesús. Cada uno de nosotros tenemos una historia escrita. Es una historia perfecta. Pero es bajo la cobertura de Jesús. Así que yo te invito en esta mañana a aceptar todos estos regalos hermosos que fueron pagados por precio de sangre. Especialmente ese regalo de la salvación. Jesús te amó. Te perdonó. Y ahora quiere regalarte esa salvación. Y es necesario confesarlo. Así que por un momento queremos pensar en que Jesús es todo lo que necesitamos. En que sabemos que nuestra vida, verdad que sí, es una vida que necesita de Cristo. Si pensamos en todo lo que nos ha ocurrido durante la semana o durante nuestra vida. Sabemos que Jesús es el que tiene la respuesta en la mano. Que sin Él, nosotros no somos nada. Y quizás en esta mañana yo te quiero invitar a ti oyente que estás en tu casa. A que por un momento paremos lo que estamos haciendo. Y verdaderamente pensemos. Pensemos. Mi vida. Mi vida. ¿Cómo estoy yo hoy? ¿Cómo yo estoy hoy delante de la presencia del Señor? Estos regalos. El regalo de la paz. La presencia del Señor. El Espíritu Santo. Están en mi vida. O yo los necesito. Yo necesito que estos regalos moren en mí. Yo necesito a Cristo. Es un momento quizás de reconocer de que algo nos falta. Y saben algo. Yo cuando caminaba esta semana durante esos centros comerciales. Y me senté en un momento dado en uno de los bancos. Simplemente observar. Y yo decía. Señor. ¿Cómo está nuestra vida en el asboro del día a día? ¿Cuánto tiempo hemos sacado para dedicarte a ti durante esta semana? Verdaderamente hemos tratado de acercarnos a ti. Si tú estás aquí todo el tiempo. ¿Y sabes algo? Me sorprendía. Me sorprendía porque podía escuchar la voz de Cristo. Que decía a mi corazón. Decía. Amo a mi pueblo. Amo mi creación. La amo tanto. Pero es necesario que entiendan. Que hay necesidad de mí. De que hay urgencia. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca. Así que verdaderamente. Estos regalos. Están disponibles para nosotros. No hay otro lugar donde tú puedas encontrar la paz que solamente Jesucristo te puede dar. No hay otro lugar donde tú puedas encontrar ese regalo hermoso de la presencia del Señor. Y saber que todo te va a ir bien porque estás bajo la cobertura. Que pase lo que pase. Que donde quiera que tú camines. Tú vas a saber que hay alguien que camina contigo. Que aún en los tiempos difíciles hay alguien sosteniéndote. Y saber el hecho de que en Jesús no hay pérdidas. Simplemente hay ganancia. Así que en esta mañana yo te invito a que por un momento reflexionemos. Reflexionemos y pensemos que el único precio. Lo único que Jesús nos pide es que le confesemos. Y que podamos abrir nuestra boca y poder decir tú eres el dueño de mi ser. Y estas circunstancias que yo estoy viviendo hoy no te limitan a ti, Señor. Tú no dejas de ser Dios por lo que yo esté pasando hoy. Al contrario, tú sigues siendo Dios. Tú sigues teniendo el poder. Tú sigues siendo el Rey de Reyes. Tú sigues caminando conmigo. Yo sigo teniendo propósitos en ti. No importa lo que haya pasado ayer, inclusive esta mañana. Tu propósito en el Señor está vigente. Lo único que necesitamos es tomar ese tiempo. Inclinar nuestro rostro. Y aceptar a Jesús en nuestra vida. Aceptarlo en nuestro corazón. Y día a día caminar con Él. Porque ese Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Es el que nos va a moldear. Es lo que va a morar en nuestra vida. Para nosotros poder tomar esas decisiones tan necesarias en estos tiempos. Así que en esta hora oramos al Señor, ¿verdad? Pidiéndole que nos cubra. Pidiéndole que nos redargúya. Pidiéndole que su presencia nos acompañe siempre. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Y te reconocemos, Padre, como nuestro Señor. Como nuestro Salvador. Como aquel que vino a salvar nuestras vidas. Como aquel que vino, Señor, a limpiar nuestros corazones. Aquel que vino a rescatarnos cuando más nos necesitaba. Padre, en esta hora te pedimos perdón, Señor, por las veces que te hemos fallado. Por las veces que hemos menospreciado estos regalos tan hermosos que están a la mano para nosotros día tras día. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos faltado a ti. Por las veces que hemos faltado a nuestro prójimo, Señor amado. Perdónanos, Padre, por esas veces que pudiendo, Señor amado, hacer cosas no las hacemos. Perdona nuestra pereza, Señor Jesús. En esta hora, Padre, queremos pedirte, Señor amado, que nos limpies. Que limpies, que limpies nuestro corazón de todo pecado, que sane nuestra vida. Que limpies nuestro corazón, Señor, de todo tipo de rencor. Que limpies nuestro corazón de todo aquello que nos aleja de ti, Señor. Aceptamos, Señor amado, tu sacrificio en la cruz. Te confesamos, Señor, como nuestro único rey, como nuestro único salvador. Ven a morar a nuestros corazones, Señor, y traernos la libertad necesaria para con este tiempo, Padre Santo. Padre, ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a amarte más, Señor. Y sobre todo, ayúdanos a ser más sensibles a tu voz, Señor Jesús. Padre, en esta hora, te queremos dar gracia. Porque en ti, Señor, sabemos que estamos seguros. Y en ti, Señor, sabemos que todo va a estar bien. Así que, hermanos, que me escuchas aquí en tu casa. Si tú hiciste esta oración conmigo, yo te invito a que puedas llegar a una iglesia. A que puedas llegar a la iglesia más cercana que tienes. Y si no te congregas en ninguna, aquí en la Iglesia Cristiana Ciudad de Rey, en Lares, Puerto Rico, estamos para recibirte con las manos abiertas. Esta oración que quizás hicimos, que todos hicimos en esta mañana, es una oración que cambia vidas. Es una oración que invita a ese Espíritu Santo a morar en ti y que te fortalece en el Padre. Así que, yo te quiero invitar a que si no te congregas en ningún lugar, puedas, el domingo a las 10 de la mañana, estar aquí con nosotros en un servicio poderoso donde glorificamos al Señor. Y sobre todas las cosas, donde el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y donde el Espíritu Santo viene a hablarnos. Porque muchas veces, nosotros necesitamos esa dulce voz del Señor en nosotros. Necesitamos escucharla y saber que viene de Cristo. Así que, en esta tarde, verdad, me despido de cada uno de ustedes y les doy las gracias por abrir los hogares y escucharnos. Y, simple y sencillamente, decirles que Jesús les ama, que hay un propósito del Señor en ustedes y que Dios está ahí, con regalos disponibles para con cada uno de nosotros. Así que, en esta tarde, me despido de ustedes, aquí, desde la Iglesia Cristiana de la Ciudad de Rey. Soy Yasmín Pérez, pastora de niños de esta casa y, simple y sencillamente, queremos darle gloria y honrar al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y sabemos que va a ser en la vida de cada uno de ustedes. Muchas bendiciones para todos. Amén. Has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Te esperamos el próximo domingo, aquí, en Radio Grito, el medio que te lleva. Eres yo. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.